Señorita, pero si lo que tengo es cáncer, ¿cómo que la cita de la radioterapia es hasta dentro de 11 meses? Señora, así es el gobierno. Las cosas no van bien. Es increíble. Una paciente con cáncer tiene que esperar 11 meses para que la atiendan. Es como una sentencia de muerte. Necesitamos leyes, no ocurrencias, para hacer que lo bueno pase. Contra el cáncer en Sonora, va que va. El PRI se resuelve. Vota PRI. ¡Gracias!